Como vencer el temor amén aquí hay mucha Gente que tal vez esté atemorizada y Aún por lo que está pasando el Señor Te está diciendo tranquilo si yo estoy Contigo no tienes de qué temer Dios le dijo a Josué mira yo te mando Que te esfuerces y seas valiente pero le Dijo lo más poderoso no temas diga conmigo No temas ni desmayes porque yo el Señor Tu Dios estaré contigo donde quiera que Tú vayas segunda de Timoteo 1 7 nos habla Del espíritu que hay dentro de nosotros Que es superior al espíritu del temor Porque este espíritu viene de Dios el Temor viene de afuera Amén entienda bien esto dice porque no Nos ha dado Dios espíritu de cobardía Sino de poder de amor y de dominio propio Lo que Dios infunde en nosotros es poder Amor y dominio propio jamás temor El temor nació en el huerto del Edén Fue lo primero que Adán sintió después de Haber pecado es que cuando dudamos de Dios Pecamos y por eso el temor nos arropa hay Que tener mucha cuenta cuando estamos Atemorizado porque de seguro hay algún Pecadito por ahí escondido Génesis 3 10 dice cuando Dios habló con Adán lo llamó dice y él le respondió o Sea Adán a Dios te oí en el huerto y tuve Miedo porque estaba desnudo y me escondí Te oí en el huerto tuve miedo estaba Desnudo y me escondí Dios lo creó desnudo Y él no tenía ningún temor él no había Descubierto eso no lo tenía por eso no se Sentía mal al estar desnudo sino que Cuando peca entonces si se da cuenta que Estaba desnudo porque eso hace el pecado Que saca nuestra desnudeza afuera no sea Fea él se vio feo él dijo oye pero yo Estaba como bonito ahorita pero ahora Estoy como raro esto no me está funcionando Y agarró y se escondió y también se hizo Un traje de hojas dice la Biblia pero lo Más triste de esto era que tenía miedo y Eso es lo que hace el miedo que hace que Tú escondas lo que hay dentro de ti el Miedo no deja que tú saques lo poderoso Que Dios ha depositado en ti el miedo Hace que te escondas que la gente no Pueda ver lo que hay dentro de ti Por eso es que la gente que tiene miedo no Emprende Porque el temor nos atrasa el temor no Hace que la gente se arriesgue porque Se arriesgue porque entiende que puede Fracasar y el que entiende que puede Fracasar ha perdido la fe y si perdió la Fe lo que viene para atrás es el temor Adán estaba escuchando la misma voz de Dios la que ya él conocía pero se Confundió porque tenía miedo Hay gente que Dios le habla y le dice Ve a tal cosa y comienzan a cuestionar y Cómo lo hago y si no es Dios Adán en ese momento estaba diciendo eso Y si no es Dios que me está llamando o En otras palabras y si me está llamando Para condenarme Porque el temor se inventa muchas cosas Yo estaba analizando acerca de cómo Dios condenó al hombre y no fue ni Siquiera tan gran condenación porque Dios no lo condenó fue el mismo hombre Que se condenó Dios le dijo el día que tú mismo comas De ese árbol de la ciencia del bien y Del mal de hecho morirás o sea yo no te Voy a matar te vas a matar tú mismo Y Dios aún en su misericordia y por Encima de lo que ya había establecido Le dijo Adán te voy a dar una Oportunidad ahora para que con el sudor De tu frente te mantengas No fue tan grande el castigo verdad Y a Eva le dijo simplemente te voy a Agregar un poco de dolor para cuando Para vas a parir con dolor Dios le estaba dando una oportunidad al Hombre ya ahí había redención pero Adán como tenía temor estaba esperando Algo más terrible de Dios Por eso es que las personas que no Conocen de corazón a Dios le tienen Temor y terror pero los que conocen su Perfecto amor saben que por su Misericordia Él no los va a condenar sino que en Cualquier momento le va a mandar la Salvación alguien diga aleluya yo creo En la salvación yo creo en el perdón Por eso es que las personas que le Tienen terror a Dios predican de terror Las personas que le tienen temor a Dios Predican de su amor porque el perfecto Amor lo que hacen en tu vida es que Echa afuera todo temor a condenación Porque ya no hay condenación para los Que están en Cristo Jesús no la hay no Hay forma Si la gente supiera que la definición de Dios es que Dios es amor a mí me Afea cuando la gente dice Dios es amor Pero también el fuego consumidor cuando Dios viene a consumir sobre una vida Viene a quebrantar el pecado de su Vida a libertarlo ningún padre quiere Condenar a sus hijos ningún padre quiere Ver a sus hijos mal y ese es Dios para Nosotros pero lo que hace que nosotros Veamos a Dios de esa manera es el temor o Más bien el miedo porque se ha confundido La palabra temor que es un respeto al Temor de miedo que es otra cosa hay gente Que le tiene miedo a Dios es por eso que Dice petañate mal para el infierno La falta está una pulgada para arriba Para el infierno Porque se aterrorizan cuando mencionan a Dios y fue exactamente lo que le sucedió Adán en el huerto del Edén se aterrorizó Dijo tuve miedo y me escondí pero era la Voz de Dios que estaba escuchando en vez De sentirse bien wow Dios quiere hablar Conmigo vamos a negociar vamos a hablar Dios le estaba dando una nueva oportunidad Adán dónde estás cuando escuché tu voz En el huerto tuve miedo y me escondí Cuánta gente se ha escondido de cuántas Oportunidades que Dios le ha brindado Yo creo que porque como yo he pecado Mucho que como yo no le he sido tan fiel A Dios segurito que esto que me está Pasando a mí es un castigo Eso que te está pasando es una oportunidad Porque te está pasando tienes la Oportunidad de enmendarlo tienes la Oportunidad de superarlo una vez más Porque estás aquí porque Dios tiene Todavía cosas grandes que cumplir en tu Vida no lo veas como un rechazo sino Como una oportunidad todo el que está Aquí todavía tiene una oportunidad si Estás vivo tienes una oportunidad si Estás aquí todavía Dios puede hacer Grandes cosas contigo cuando Josué ya Era diga conmigo bastante anciano el Señor le dijo ya tú estás viejo para Acá el Señor le dijo ya estás muy viejo Pero mire, mire, mire lo que dice ahí y Y todavía queda mucho territorio por Conquistar Dios no dejó de reconocer que estaba Viejo Aquí hay mucha gente que piensa que Está bien añejo pero lo añejo lo bueno Lo que se ha conservado lo que se ha Preservado es lo que tiene sabiduría Es lo que tiene gracia si tú estás aquí Todavía Dios tiene cosas grandes para Hacer con tu vida Por eso dice la palabra aún en la Vejez fructificarás Porque hay mucha gente aquí que piensan Que sus sueños ya murieron porque Porque el temor los invadió por Completo y dicen ya yo no lo logré Ahora yo quiero que los hijos míos lo Logre más, diga conmigo mentira del Enemigo mentira yo no creo esa mentira Yo creo en las nuevas oportunidades Yo creo que Dios tiene algo nuevo para Mí, yo creo que Dios sabe resetearse en El tiempo por eso no se mantiene en el Crono sino en el Cairo cuando se acaba El Crono Dios viene y mete el Cairo y Hace las cosas diferentes y lo que no Pudiste hacer en muchos años lo puedes Lograr, la palabra dice que todo el Tiempo que el saltón y el revoltón Te robaron el Señor te lo va a Restituir Una versión dice todo el tiempo y otra Dice todos los años todavía tú estás a Tiempo para que Dios haga contigo lo que Tú le has pedido o lo que Él tiene que Hacer contigo a eso se refería el Salmista David cuando se encontraba Enferno y Él dijo de esta yo no voy a Morir aquí hay gente que tiene que decir De esta yo no voy a morir de esta yo no Voy a morir yo no voy a morir sino que Voy a vivir para hacer un testimonio de Mi vida voy a vivir para contar las Grandezas del Señor hay gente que Tiene que entenderlo aquí Primera de Juan 4 18 dice sino que el Perfecto amor echa fuera el temor oígalo Bien ahora el que teme espera el castigo El que teme espera el castigo el que Tiene miedo está esperando que lo Castigue por eso era que Adán invadió Del miedo estaba esperando que Dios lo Castigara Por eso es que la gente que tiene miedo Siempre cree que Dios anda castigando a la Gente y por tanto eso es lo que vive eso Es lo que predica porque dice ah no 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 Vaga hay que darle candela a todo el Mundo y fuego por todos lados el miedo Siempre busca una excusa Casi siempre barata le dicen ve mañana Corriendo que te tengo una entrevista Dice pero yo no fui al salón Pero que yo no tengo una ropa adecuada Para eso José que no tenía miedo él sabía para Donde él iba él tenía su ropa clavada Guardadita y cuando lo llamaron le Dijeron para que tú vas para el palacio Denme un momento que me voy a afeitar y me Voy a cambiar esta ropa pero la ropa que Él tenía no era de gala tampoco pero él Dijo si tengo una mejor cita con esa me voy Tres Si tú tienes un trapito guardado esperando una Ocasión especial aprovecha hoy mismo y Cuando llegues a tu casa cámbiate de ropa Póntelo y declara que hoy es el día Especial hoy es esta oportunidad Dice un dicho no dejes para mañana lo que Puedes hacer hoy si lo vas a hacer hazlo Hazlo que estamos en el tiempo de Dios Para mí la venida de Cristo no es ningún Problema si yo estoy preparado no tengo Que tener ningún temor los que están Esperando a Cristo no pueden pretender Prepararse para su venida sino que Tienen que estar preparados Recuerden las diez vírgenes habían cinco Prudentes y cinco insensatas la biblia Dice que las prudentes tenían sus Lámparas llenas de aceite tenía la unción Del Espíritu Santo sobre su vida y Estaban listas y preparadas esperando al Novio o al esposo pero las insensatas se Quedaron sin aceite y se asustaron cuando Escucharon viene el novio pero cuando Salieron a buscar el aceite el novio vino Repentinamente y se llevó solamente a las Cinco que ya estaban listas así que si Tú estás esperando a Cristo no es que te Alistes que tienes que estar alistado Ahora Y para mí no es un terror que venga Porque es nuestra salvación Tú no le puedes decir a una persona Arrepiéntete que Cristo viene si no te va a Llevar el diablo No lo que te va a llevar el diablo Déjalo aparte simplemente dile Cristo Viene y viene por ti estás listo Daniel 6 3 tiene una revelación muy Poderosa acerca de lo que ahorita les Leí en Timoteo de que Dios no nos ha Dado espíritu de cobardía sino de poder Amor y dominio propio dice Daniel 6 3 Pero Daniel mismo era superior a estos Sátrapas y gobernadores porque había en Él un espíritu superior y el rey pensó en Ponerlo sobre todo su reino porque porque En él había un espíritu superior Y usted era pastor superior o de Superioridad Lo mismo No era que Daniel se lo creía sino que lo Era porque el rey se fijó en él porque Sabía que él era superior y aquí lo dice Él era superior a los demás porque cuando El espíritu de Dios está dentro de ti Trae superación Se supone que si usted tiene el espíritu De Dios que es la sabiduría misma de Dios dentro de usted usted debería ser El mejor en su clase Para que digan y qué es lo que tiene esa Muchacha que es tan emprendedora que es Tan buen ejemplo Que tiene dentro de ella el espíritu que Tenía Daniel el mismo que usted y yo Portamos un espíritu superior Daniel no es que se la creía sino que Los demás lo veían y todo se quería Levantar en su contra porque sabían lo Que él portaba Y el mismo rey dijo como él es superior a Los demás y aquí después lo detalle Primero dice que él era superior a los Demás y lo recalca y dice pues sabe Por qué él era superior a los demás Porque dentro de él había un espíritu Superior La Biblia dice algo muy claro Ninguno tenga mayor concepto de sí Mismo de aquel que deba tener y mucha Gente se conforma porque desde que tú Dices yo soy hijo de Dios la gente dice Ay qué orgullo Yo vine aquí en el nombre del Señor Ay un orgullo El Señor es que me mantiene amigo es un Orgullo Que tú no tengas mayor concepto de ti Mismo es una cosa y que tú creas lo que Tú eres es otra cosa Yo no soy más que tú lo siento pero si Me preguntas que sé que soy te voy a Contestar yo soy hijo del rey del Universo Ese es mi papá ¿Cómo te lo explico? Pastor y por qué usted utiliza prendas Porque soy hijo del dueño del oro y de La plata Porque es mía Porque me pertenece y no tengo ningún Temor en decirlo Pero los cristianos se atemorizan hasta De decir el Dios que tienen Tú le preguntas ¿Qué dice la Biblia en Ajeo? Que Dios es el dueño del oro y la Plata Y va a decir amén ¿Y por qué usted no lo utiliza? Ah porque es vanidad Oh por Dios ¿Qué respuesta te van a dar? Entonces Dios creó la vanidad La vanidad no es un objeto La vanidad es un sentido del corazón Hay gente que no tienen ni en qué caerse Muerto Y son más vanidosos que el infierno Y hay gente que lo tienen todo Y son humildes como el cielo El que cree que su Dios es el dinero Se guayó Pero el que sabe que su Dios es el dueño Del dinero Se salvó Yo estoy hablando con gente inteligente Con gente sabia Tiene que soltar ese temor a emprender Ese temor a hecho que mucha gente Se quede en la miseria Porque entiende que si consigue se pierde Eso fue fuerte lo que dije Porque no están preparados ¿Por qué? Porque todavía no han alineado su corazón Con el corazón de Dios Primera de Juan 4, 18 Sino que el perfecto amor Echa fuera el temor El que teme espera el castigo Así que no ha sido perfeccionado En el amor de Dios No han sido perfeccionados En el amor de Dios Cuando tienen temor Tienen el amor pero imperfecto O sea no tienen el Dios perfecto Porque el que tiene el Dios perfecto No sabe que lo que le falta Él se lo completa Entonces al parecer hay muchos textos Versículos de la Biblia Que vamos a tener que sacar Porque no se utilizan Uno de los más conocidos Es el Salmo 23, 1 Todo el mundo se lo sabe Hasta la religión no lo enseñó Día algo amigo El Señor es mi pastor Y nada me falta ¿Usted sabe lo que usted dijo? Esa vergüenza nos da veces El Señor es mi pastor Y nada me va a faltar Ni azúcar Ni sal Ni aceite Ni harina Ni pan Ni arroz Ni habichuela Ni amor Ni favor Ni gracia Ni misericordia Ni salud Y como nos trataba David De enseñar en su lenguaje De pastor Nos enseñaba Que las ovejas dependían Totalmente de su pastor Las ovejas salían a buscar agua Las ovejas Y sabían donde estaba el pastor Si el pastor no la tenía En el redil Y le llevaba donde había pasto Y le ponía el agua Ya no iban a comer Y él se veía en condición de oveja Y eso era lo que decía Si él es mi pastor A mí nada me faltará Porque a las ovejas mías No le falta nada Porque si yo las suelto Se mueren de hambre Si yo las dejo solas Vienen los lobos y se la comen Y el Señor dijo No, no, yo te voy a dejar solo Y estaré contigo todo el tiempo A mis ángeles enviaré Acerca de ti Para que tus pies No tropiecen en piedra ¿Qué vamos a hacer Con todas las promesas de Dios? Ese es el problema Que el temor O más bien el terror Que nos han infundido de Dios No nos permite verlo Como un padre Y esa es su mayor facultad Por eso Jesús No lo llamaba Dios Sino que lo llamaba Padre Y cuando oraba Nos enseñó a nosotros Cuando vayan a orar Háganlo así No digan El Dios de los ejércitos No vaya en condición De ni siquiera De adorador Que esa es otra Esa es una de nuestras cualidades Pero esa no es la que Nos define a nosotros Cuando dice Que tú eres un adorador Yo no soy ningún adorador Yo soy un hijo de Dios Y después adoro a Dios ¿Por qué? Porque Él dijo Cuando un hijo Le va a pedir al papá No hay de otra Que responder Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado Ahí adoró Primero fue en calidad De hijo Y luego adoró Pero eso no lo lo conoce Está pensado Padre nuestro Que estás en los cielos Después santificado Y después adoró Ahí le salió el adorador De una vez Pero primero fue Porque el adorador Se muestra Ante un Dios El hijo se muestra Ante un padre Vaya primero Como hijo Y después adore Porque si va primero Adorando Lo va a ver En calidad de Dios Para que me resuelva No Porque el hijo Hijo Si resuelve o no Tu papá Es tu papá Si lo hace a tiempo O no Tu papá Es tu papá Para el que le pidió A un Dios Si no le contestó Dice No me contestó Y estoy bravo con él No sé por qué No me escucha Pero cuando usted Hijo dijo Mira Si papi lo hizo así Es porque le entiende Que está bien Se va a rechazar De tu vida Todo temor Y si has pecado No tengas temor De ir a la presencia De Dios Que Él te perdona David dijo eso mismo Dios no rechaza Un corazón Contricto Y humillado Y el que se humilla Ante Dios Alcanzará su misericordia Dice la Biblia Siempre que ustedes Pequen Acérquense al trono De la gracia Pídanle a su Padre Perdón Y saben por qué Dije Siempre que pequen Porque siempre Van a pecar Siempre van a fallar Porque somos imperfectos Y aún estamos En condición De pecadores En esta tierra Lo que pasa es Que el que peca Estando en Cristo Tiene un abogado Que lo defiende Y dice que Si alguno Está en Cristo Ay, 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 ay Ya no se le toman Los pecados Por pecados Porque nos redimieron Antes de pecar Porque hay alguien Que nos justifica Ante Dios No somos nosotros Es Él que dice No, 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 no Es que yo fui Cargué su pecado Lo que Él está pecando Hace tiempo Yo lo cargué Para que tú lo perdones Antes de que peque